Y hay una noticia que a mí me encantó, inmediatamente la oí, por supuesto tengo que compartirla con todos ustedes, y es de ProConsumidor. Señores, en cuantas ocasiones hemos ido a un restaurante o simplemente para el famoso take out, que es irla a buscar, solamente a retirar, y vemos en nuestra cuenta que hay un reflejo de un porcentaje para la propina. Esto desde hace mucho se dijo que no debería ser incluido en los restaurantes para las personas que no vayan a disfrutar del lugar, que no se sienten, que no coman directamente en el establecimiento, sino que simplemente sea para llevársela. Si usted, como consumidor final, pues ve una de estas facturas con el porcentaje de propina agregado, está en todo su derecho de denunciarlo y el establecimiento será sancionado. Esta es una ley que desde hace mucho la habíamos escuchado, aunque tal vez no se había cumplido al 100%, pero otra vez se han puesto los pantalones al respecto y si funciona, pues gloria a Dios. Me parece demasiado bien que nos ahorremos ese dinerito a la hora de disfrutar de una rica comida. Bueno, así que todos pendientes, ¿verdad? Bueno, Gabriela, pues vamos a hablar de otra noticia y es el clima. Todos aquí siempre estamos bien atentos de si va a llover, si va a hacer mucho calor, para poder saber cómo se va a desarrollar nuestro día. Pues la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, y el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que son las autoridades respecto a este tema aquí en nuestro país, pues han informado que la temporada crítica de la época ciclónica ha iniciado. Así que ya ustedes saben, a partir de hoy, 15 de agosto, hasta el próximo mes de octubre, más o menos mediado, primera y segunda semana, pues todas las aguas del Océano Atlántico están dando o han dado las facilidades para que se formen todo este tipo de fenómenos atmosféricos. Vamos aquí a estar bien pendientes de que, esperemos en Dios, que no se nos acerque ningún ciclón ni nada parecido. Todo eso para allá. Así mismo, que no tomen ninguna ruta, señores, porque solamente trae destrucción. Aunque, gracias a Dios, República Dominicana, siempre como que hemos tenido la suerte, la gracia de que no nos han afectado tal vez en gran manera algunos pronósticos que hemos tenido, yo los recuerdo muy bien, tal fenómeno natural puede ser que acabe con el país, y gracias a Dios, a veces, a veces, ni siquiera cae, exacto, y se desvían. Y ahora estamos bendecidos. Exactamente, amen. Y por otro lado, señores, una noticia que vimos bastante, que acaparó los principales titulares, es de la muerte del padre de la Instagramer, Mami Jordan, quien precisamente en este momento está atrás de las rejas. Ya ustedes saben por qué, también le fue ratificada la medida de coerción con un mes más. Me imagino que por su indisciplina dentro de prisión. Y pues, lamentablemente, su padre falleció en un accidente automovilístico. Y bueno, la noticia después de esto es que no le fue permitido estar dándole el último adiós a su padre en el sepelio de este. Y las hermanas, inmediatamente se pronunciaron a través de las redes sociales. Las hermanas de ella. Dijeron, exacto, las hermanas de Mami Jordan, que cómo es posible, que esto es una maldad, que es incarreíble, que no le hayan permitido a la Mami Jordan salir con un permiso especial. Me imagino, Paola, que tú dominas bien este tipo de informaciones y que sí hay un manejo con esto, sí se permite. Claro, pero no han dado las razones, hay que ver. Exacto, no sabemos por qué fue exactamente que no le permitieron, pero así es. También vi en alguna de las páginas de noticias de Farándula que decía específicamente Juan Carlos de Fuego a la Lata, que había tenido la oportunidad de conocer al padre de Mami Jordan y que tiene toda una vida en el parque de Bonao como limpia botas que tenía allá. Y que es muy raro porque sí en otras ocasiones con reclusos sí han tenido la oportunidad de salir para una situación como esta. Este, la verdad, que ha sido un caso que al principio sí sonó bastante, pero últimamente lo tienen, digamos que quizá porque está en proceso, entonces lo tienen ya más hermético. Bueno, pues también, Gabriela, vamos a compartir una noticia que, bueno, nos ha llenado de asombro a todos los dominicanos y a la vez de tristeza, ¿verdad? Y es la suspensión de Tatis Jr., un pelotero dominicano exitoso, prometedor, joven y que ha puesto a la República Dominicana bastante en alto. También con todos sus contratos de publicidad, en juegos, en videojuegos, o sea, él ha hecho una marca, una imagen, no solamente de su persona, sino también para todos los dominicanos. Pues, bueno, en una de las pruebas que se hacen periódicas allá en las grandes ligas, pues ha salido positivo al uso de los esteroides. Recordamos que él ha sufrido ya una lesión bastante fuerte en la muñeca. Esto es, oye, esto es después de haber también cometido una falta porque a los jugadores de béisbol se les tiene prohibido hacer ciertas cosas. Y no podía montar motocicletas, que aquí le llamamos motor. Entonces, podía subir en un motor y lo hizo. Sufrió un accidente y, bueno, se lastimó la muñeca y después de eso hubo que operarlo. A raíz de eso, entonces, estuvo fuera ya por un tiempo dentro de su equipo de los padres de San Diego, donde inició este año con uno de los, o con el contrato, digamos, que más alto de toda la historia, porque estamos hablando de 14 años de contrato con un monto de 340 millones de dólares. Sí, lamentable para uno de nuestros grandes peloteros.